Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a este canal. Espero que sea de tu agrado el vídeo, espero que sea de grata información. Empezamos vídeo. Si aún no me he presentado, mi nombre es Grecia, mi nombre te saldrá por aquí o por acá. Empezamos vídeo. Vamos allá. Ok, antes de empezar, quiero aclarar que no estoy muy bien de la garganta. He tenido catarlo, por lo cual, si me ves tomando agua o me escuchas tosiendo, os pido realmente perdón. Ok, chicas y chicos, a lo que hemos venido. Os presento aquí un aceite perfumado, exquisito, rico, bueno, bonito y barato, que lo pillé por la página de Notino. Es este perfume de la casa de Razasi. No, perdón. Razasi. Ya empezamos yo y mis laxo. Swiss Arabian. Y se llama Yulali. Creo que se pronuncia así. Sabéis muy bien que siempre os dejaré siempre el pantallazo junto con el nombre para aquellas personas que se puedan sentir ofendidas por mi forma de pronunciar los nombres de los perfumes. Esta es su cajita. Una cajita normalita. Y poco más. Ahí me salió por... Había una promoción por 16 eurito. Pero este perfume está entre los... Este no es un perfume. El aceite está entre los 20 y 19 euros. Pero ya está. Voy a tomar un poco de agua porque ya me empieza a raspear la garganta. Ok. Normal. La cajita, como hemos dicho. Y acá está su packaging. Me encanta. Me parece una cosa maravillosa. Es mi segundo aceite perfumado. Viene más en camino. También viene más perfumes masculinos. Acá está. Me fascina. Es una flor muy, muy bonita. Muy bonito el material. Acá está el nombre de Swiss Arabia. Antes de abrirlo y probarlo. Voy a comentar cuáles son sus notas olfativas. Que me salen en la página de Notino. Y me dice que tiene nectarina, manzana, mandarina, bergamota, frecia, lirio de los valles, magnolias, gardenias, jazmín, almizcle, vainilla, madera de sándalo. Son las notas que me dicen en la página de Notino que tiene este aceite perfumado. Este aceite dura bastante. Permanece en la piel. Muchísimo. Tiene el... Esta... Es un palito donde... Con el que puedes sacar y colocarte, ¿no? Colocas en cualquier parte del cuerpo. Y hay algunas personas que también se las pueden colocar. Se lo colocan en el cabello. Mirad. Esto es... Ok. Os digo. Esto es cítrico. Esto es floral. Esto es fresco. Esto es picante. Se siente cada una de las notas que dice que tienen. Esa nectarina es magnífica. Es una nectarina jugosa. Es una nectarina muy cítrica. Es divino este perfume. Es sexy. Pero también al mismo tiempo es elegante. Es elegante. Es muy presencial. También es muy formal. Esto en un cuello de una mujer es simplemente magnífico. Es muy atractivo. Es poco común. No había olivo algo similar. Y me parece una cosa súper realista, súper mágica, súper única, que merece totalmente la pena de tener. Tiene esa parte de los lirios, esa parte de la magnolia, de la gardenia, de Jalmín se siente. Se siente esa parte floral. Pero son un floral fresco. Pero también, también tienen esa parte dulce. No es un dulce agobiante. No, para nada. No es un dulce ni que agobia. Sí, hace acto de presencia el dulce, pero no es para nada agobiante. Es un dulce de la misma fruta. Es un dulce muy, muy rico. Chicas y chicos, que los recomiendo al máximo este perfume, este aceite perfumado. Corrijo. Es una pasada la parte de la mandarina, de la bergamota, de la nectarina, la parte floral. Es divino. Es una experiencia diferente a cualquier otra cosa que tengo. Es una experiencia olfativa, muy rico. Como ya he dicho, es elegante, es sexy, pero también al mismo tiempo es formal. Es único. Es atractivo. Voltea cabezas. Te van a preguntar qué llevas puesto, porque la verdad es que es una maravilla. Es muy duradero. Perdón, voy a seguir tomando agua. Yo lo recomiendo muchísimo. Van a quedar como unos reis o como unas reinas si llegan a regalar este aceite perfumado. Creo que son 20 mililitros. Perdón, corrijo. 15 mililitros. Acá está 15 mililitros. Pero es un perfume en aceite concentrado. Acá también lo dice. Te lo recomiendo muchísimo. No te vas a arrepentir. Yulali de Swiss Arabian. Una pasada. Una maravilla. Esto es increíble. Para esta primavera verano. Esto es una pasada. Para el día a día. Créeme que para el día a día lo vas a disfrutar muchísimo. Para aquellas personas que trabajan en establecimientos cerrados, colegios, oficinas. Una pasada. Me despido. Ya no te meto más la chapa primero, porque la garganta no me da. Y segundo, porque no puedo seguir más hablando. Espero que la estés pasando bien con tus seres queridos. Recuerda que tengo muchísimas cosas más que mostrarte. Y si te quieres suscribir o regalarme un like, te lo agradeceré enormemente. Nos vemos pronto. Bye.